Hola, bueno ahorita les quiero mostrar, ya les había comentado de mi lavadero, no mi amor, ahí se ve como pues no tengo desagüe, no puedo utilizar mi lavadero ahorita, porque bueno estaba tapado y mi esposo en el fin de semana lo quiso arreglar, pero pues ya no le alcanzó el tiempo y hoy es jueves por la tarde y me siento desesperada porque no pongo lavadero y lo necesito muchísimo. Yo tenía la idea de, yo pienso que está muy angostito el desagüe que tiene, que es este, ese, muy angostito, el que tenía anteriormente era muy, bastante grueso y este, y se lleva muy bien, perfectamente el agua. Ahora este, les quiero mostrar, Matías, ven, córrele, ven, déjaselo mi amor, a ver que tienen ahí. Ay, mis dientes, ese como están los zapatos, los tenis que están sucios, los tenía acá en el patio, no, por lo mismo no los he podido de lavar porque no tengo lavadero, que los mojó Matías cuando se les salió la pipi y agarraron ese bote. No, 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 y se están peleando, no, tengo que estar aquí de referencia. Mira mi amor, tú agarrás esos, ese mi amor, no, 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 ni el paquete. de aquí del patio, anteriormente se lo estaba dando a mano con lija de mano, pero ya tengo pulidora, gracias por mi pulidora, solo que creo que es muy ligerita esa lija, voy a comprar una más gruesa para que lije mejor, miren, así es como quedó, si está más lisito, todo eso que se ve así como blancosito, acá todavía no la he lijado, les voy a enseñar como utilizo la pulidora, pensé que me iba a dar miedo, pero no, me siento muy segura al usarla y es muy práctica. Bueno, ahorita voy a mostrarles como estoy puliendo mi piso o lijándolo, así bien. Esta es la que se le pone a la pulidora, eran más grandecitas y las recorté, ahorita voy a ir a conseguir unas que sean del tamaño y que sean más gruesas. Le pica el papelito, y se pone, si te prefieren, si te estés, si te nombra. Esto va a pasar de겠어요 por todo mi tiempo porque es la gamba por tu mat Rama. Tod Gracias. 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 así y después lo hago así para que quede más lisito, así se levanta mucho el polvo también, sería bueno utilizar un cubrebocas para cubrir pues la boca y la nariz porque si se lo esperaba un polvo, ya no hay falta de atención ahora quiero mirar el polvo, ya no hay falta de atención Gracias por ver el video. 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 Yo al principio lo que hacía era me la llevaba y me la traía así como si estuviera pinchando, pero se me empezó a despegar la lija, se despegaba la lijita, se despegaba. Yo pienso que por ese movimiento. Entonces descubrí que solo para un lado, solo para un lado, solo para un lado, así, para regresarme, pero levantándola, así, no mucho, ¿verdad? Un poquito, para que no sea peligroso, así. Bueno, bueno, lo voy a seguir y luego les platico.